Un rápido vistazo a la campiña estadounidense, desde Tucson hacia el norte, basta para comprobar la severa sequía que se registra en la mayor parte de ese país. En cambio, el verdor de las praderas del lado mexicano es notorio. Efectivamente, mientras allá las lluvias escasean, en México las precipitaciones han sido abundantes, de tal manera que las autoridades nacionales han decretado el fin de la emergencia derivada de varios meses sin humedad. La extraña distribución de las lluvias trae consigo buenas y malas noticias. Las malas se originan en los trastornos que la sequía norteamericana provoca en el mercado mundial de granos. Recordemos que Estados Unidos es el principal productor y exportador de maíz y trigo. El esteaje que padece afecta esos indicadores y eleva los precios de los alimentos. De hecho, entre junio y julio los precios se han incrementado en casi 50% y con ello el costo de la canasta básica. Pero por otro lado, también hay buenas noticias. El incremento de los precios, sobre todo del trigo, beneficiará a los productores honorenses, quienes contribuyen con más de la mitad de la oferta nacional de ese grano. Es decir, la satisfactoria temporada de lluvias que registra la entidad, más las expectativas de buenos precios para el trigo, permiten visualizar un horizonte favorable para los trigueros honorenses. Ojalá que así suceda.